La palabra es el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor Presidente. Quisiera hacer algunas consideraciones, una de carácter metodológica. Primero, considerando y aplaudiendo lo que usted impuso como normativa, señor Presidente, que es esto de la diplomacia parlamentaria, que la verdad que fue un avance, por lo menos desde nuestra humilde opinión, que nos lleva a este Parlamento a tener una visión de política de Estado un poco más consistente. En ese sentido, la primera objeción que planteamos es una objeción metodológica. Si efectivamente nosotros podemos conseguir consensos, si estamos buscando políticas que trasciendan a un gobierno de turno, lo más importante es generar los ámbitos de debate, de discusión, de construcción, en la cual se pueda participar. Está claro que la Constitución manda que la política internacional de la República Argentina corresponde al Poder Ejecutivo y al Legislativo decir sí o no, no podemos modificar el tratado. Lo que sí podemos es contribuir a la construcción de ese acuerdo que se logró con el hermano País de Chile. Y en eso encontramos una debilidad en la construcción, señor Presidente. Porque además no solamente no fueron consultados los legisladores en esto que tiene que ser una política de Estado, que uno lo ve a 10, 15, 20 años, obviamente modificándolo, si es que es necesario modificar. Si no, no fueron consultados ni siquiera los actores económicos involucrados en esto. Y seguramente todo se puede enriquecer con miradas divergentes, diferentes. Por eso es una política de Estado. Creo que el aislamiento del Poder Ejecutivo en muchos temas también se refleja en este tratado. A el lamento que se ve en el apuro del tratamiento que tuvimos hace 15 días atrás. Pero dicho eso, y de nuevo destacando que su presidencia, a partir de los últimos años que me tocó ser diputado, esta diplomacia parlamentaria se intentó en muchos otros temas. Que me parece que es un paso adelante. En el capítulo 3, cuando se habla de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, se habla de la creación de un comité de seguimiento. Pero en ese comité de seguimiento solamente van a estar involucrados funcionarios públicos. No hay ninguna entidad. Así que nosotros lo que pedimos, que quede expreso, que ese comité de seguimiento tiene que tener la participación de las pymes, de CAME y de todas las cámaras involucradas, incluso también del mundo del trabajo. Es un lugar y un ámbito de discusión y de seguimiento. El otro tema fundamental que también se planteó aquí, es cómo queda la relación de la Argentina de aquí en adelante. Bueno, en el capítulo 20, página 290, se menciona que el tratado puede ser denunciado y dejado sin efecto por Argentina cuando lo desee y también puede ser reformado o enmendado el tratado también cuando lo desee. Con lo cual, digo, está bien, es una discusión, la teníamos que haber llevado adelante, pero también es cierto que no tenemos un paquete cerrado mucho más complicado. La otra cuestión que quería destacar es que el mismo tratado hace mención a las llamadas medidas disconformes. En las medidas disconformes, en el anexo 8.11, se hace un listado para la Argentina, lo mismo hace Chile, de cuáles son los elementos que la Argentina deja por fuera porque lo considera de política de Estado y que no van a entrar en este libre comercio. Entonces ahí se menciona la transferencia o disposición de participaciones accionarias o activos por parte de empresas estatales o entidades gubernamentales. Asimismo, Argentina se reserva el derecho a adoptar medidas para regular el control accionario por parte de inversionistas extranjeros. Habla de actividades de pesca, acuicultura y actividades conexas, incluyendo el establecimiento de requisitos de domicilio o residencia o nacionalidad. También habla de medidas respecto a la navegación, composición de la tripulación y de las embarcaciones empleadas en la industria pesquera, en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. Energía nuclear, otorgamiento de preferencias a los fabricantes nacionales de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. En fin, se enumera a aquellos que se consideran sectores estratégicos. Con todo haber respeto, me parece que tendríamos que haber agregado otros temas. La industria satelital, la industria del software sobre el cual vamos a tener que discutir, un régimen que ha sido muy exitoso, que nos permitió tener una balanza comercial de cerca de mil millones de dólares hacia la Argentina. Y quizás en ese debate de diferentes sectores, ya voy terminando, señor Presidente, podríamos haber encontrado seguramente algunas conclusiones que beneficien a la industria nacional, que eso se trata, o a nuestros empresarios. Por eso, dicho lo anterior de la cuestión metodológica, la mención de cómo se tiene que hacer el seguimiento, si se puede agregar, y la apertura de un debate, porque se puede agregar a partir de ahora, esto no queda cerrado en función de lo ya firmado, de áreas estratégicas, como decía anteriormente, de la industria satelital, la industria del software, podría agregar la industria carrocera, que es una industria muy cara a algunas provincias, y algunas otras que seguramente los representantes de las provincias pueden agregar. También es cierto que con respecto a las provincias, no lo involucra. Cierro con esto, señor Presidente. Cuando estamos midiendo el impacto que se pidió aquí, y en eso sí coincido con el diputado Carmona, el impacto económico que tiene este tipo de tratado, tenemos que medir también la simetría de cuando estas empresas chilenas vengan a participar en las licitaciones, en el compre nacional, en igualdad de condiciones, tienen algo que no tienen la mayoría de las empresas en la República Argentina. ¿Y sabe qué, señor Presidente? Acceso a un crédito que se pueda devolver. Con tasas del 60%, del 70%, del 80%, lo estamos limitando a nuestros empresarios. Entonces, dichas todas esas objeciones, igual vamos a acompañar y vamos a solicitar que efectivamente sean incorporadas todas esas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.